Otra más de Liel Girls down, and girls man all around Whether truly brown or sexy brown Me saque a tu ave put on a down by your sound She da padano pa' ni de a maicafón Eluino, no tellin' no Nadie va a olvidarte como yo Que te conozco bien Que se toca tu piel Déjame demostrarte Mi amor, nadie te va a amar como yo Que te conozco bien Ese me saque tu piel Nadie va a olvidarte Girls down, and girls all around And girls de panicatua Nadie va a calm down, don't hear me Girls down, and girls all around And girls de panicatua Nadie va a calm down Beautiful girl, now I'm from all over the world Girl with music and her ear full of pearl Sophisticated in diamond and pearl So for them I said that I'm material, girl All them I talk at the body like, girl Tell them what I tell my woman and pearl, girl Speaking and speaking, she a working, girl Tell them you say that I need my woman and pearl Si tú te vas y te marchas Y me dejas solo Si tú te vas, ¿de mí qué será? Si tú te vas y te marchas Y me dejas solo Y me dejas solo Por tu ogula En dolor Por tu ogula En daos En dolor Por tu ogula En daos Por tu ogula En daos No En daos En daos Por tu ogula Contro Yo no sentiré el dolor, buscaré la fórmula, cada día, cada día, a través de la razón. Es que me piste de todo este asunto, de no poder estar juntos, mi corazón es casi difunto, por eso me pregunto. Me puedo jurar, me puedo jurar, que la voy a amar, no lo dudas, en mi capacidad, vas a ver que digo la verdad, por una eternidad, no nos lo va a durar. Girls down, girls down, girls all around, girls de pan de catwa, canna dema come down, me hear me? Girls down, girls all around, girls de pan de catwa, canna dema come down. Drow them go down like a two-top girl, no matter what them do, she quite to believe me, girl. Jamona me no care if she a Asian girl, don't even care if it's a African girl. Jamona me no care if a Jamaican girl, don't even care if it's a American girl. Church is like that in my eyes, this is like, girl, oh baby, girl, I want your love, and now your world, I'm telling you. Me llevaste tiempo, que la vida cambia en un segundo, no, no se ponga así en fe, un amor eterno, no juramos eso. No me digas que mueres de amor, yo se lo pido por favor, me dice que fue un error, yo tengo tanta gente de amor. No me digas que mueres de amor, yo se lo pido por favor, me dice que fue un error, yo tengo tanta gente de amor. Si tú te vas, si te marchas y me dejas solo, si tú te vas, ¿de mí qué será? Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿de mí qué será? Que Vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿de mí me que átua? Con el first one on a roll, con el zooli brown, el sexo brown Me saqué a tu hago putón en la paya sound Si te ha pa' dar, no pa' ni de amar, venga, pa' Si tú te vas Girls Girls Si tú te vas Girls Girls Calm down Si tú te vas ¿Qué es lo que te vas